Nosotros siempre hemos dicho que entre México y Argentina en realidad no hay ningún tipo de conflicto. Ah, no, no, eso es mentira. Pero en el fútbol sí lo hay. Fuimos aplastados por la selección mexicana, por estas chicas que jugaron mejor que nosotros. Se siente dolido como argentino porque el argentino en el fútbol y en el deporte siempre tiene... Ahí sí, lo digo, o sea, lo acepto, es como... Tienen como el ego en el deporte muy alto y siempre les duele perder con cualquier equipo. Estamos en una meta de 100.000 suscriptores, si quieres apoyar ya sabes, suscríbete, queda poco tiempo. Es hasta diciembre, está difícil llegar, pero quién sabe. Faltan 22.000, 22.000. Quién sabe si en un último suspiro todo el mundo se empieza a suscribir, así que nada. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con un video que tiene que ver con México y con Argentina. Uy, ¿qué? ¿Alguna polémica? No polémica. Bueno, puede ser polémica porque no sé qué tanto habrán hablado los periodistas argentinos, pero nos pasaron este video porque México eliminó a la selección femenina en Argentina en los Juegos Panamericanos. 2-0, si no me equivoco. Nosotros no lo sabíamos, la verdad. No es como que sigamos tampoco todo lo que hay de Argentina. Sí sabía que se jugaba el fútbol femenino y el fútbol masculino en los Panamericanos, pero no sabía que México había ganado a Argentina. Le había ganado 2-0 y los eliminó, si no me equivoco. Y parece que los periodistas argentinos han hablado, no sé si de México, no sé si criticando a la selección misma de Argentina, al desempeño, no lo sabemos, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. No sin antes añadir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores, si quieres apoyar ya sabes, suscríbete. Queda poco tiempo, es hasta diciembre, está difícil llegar, pero quién sabe. Faltan 22.000, 22.000. Quién sabe si en un último suspiro todo el mundo se empieza a suscribir. Sí, sí, por favor, por favor. Vamos con el video. El audífono, mi amor. Ahí está. A ver, a ver. Hola, chavos, sean bienvenidos a Gol México. Realmente un orgullo. En un contragolpe letal, la selección mexicana dio un batacazo a la selección argentina. En estos Juegos Panamericanos, esto es un orgullo. México más vivo que nunca. Se mete en la lucha por la medalla. Y la prensa de la televisión de Argentina se quedaron admirados con la selección femenil. Asimismo dicen que México es un gran equipo en el fútbol, femenino, que sin duda México poco a poco se está convirtiendo en potencia. La selección mexicana tuvo una posesión del balón del 70%. Una locura. Tuvo contra las cuerdas a las argentinas. Muy superior. Uno contra uno. Correa que sale lejos. Pierde Correa. Qué chance tiene México. Milagrosa salvada en la línea. Buscando, no pasa el peligro. Gol de México. Buen gol. Buen gol, buen gol. Gol de México. La definición de Lisbeth Ovalle. México aprovecha un error. Argentino. A ver, nosotros siempre hemos dicho que entre México y Argentina en realidad no hay ningún tipo de conflicto. Ah, no, no, eso es mentira. Pero en el fútbol sí lo hay. En el fútbol siempre ha habido esa competitividad entre México y Argentina. Bueno, entre todos los países, ¿no? Siempre cuando juegan ahí como una política, ¿no? No, no, no. Pero en particular México y Argentina se han enfrentado varias veces en los mundiales. Han habido partidos, siempre han sido partidos muy buenos. Y siempre Argentina quiere ganarle a México y México, bueno, también a Argentina. Así que hay una rivalidad en el fútbol. En el fútbol sí hay una rivalidad y siempre que se enfrenta hay insultos, como siempre hay en el fútbol. Así que vamos a ver qué han dicho los periodistas argentinos, porque no creo que les haya gustado haber perdido con México, es la verdad. Sí, pues. Y de esta manera pasa al frente. En 32 minutos. Se equivoca Satch y el segundo de Ficano. Gol de México. Bueno, la defensa está al win, ¿no? La defensa está al win, ¿no? Sí, sí, flojita la defensa. Pero muy buen disparo de la mexicana. O sea, se equivocó la argentina, pero la mexicana la metió un bolazo. Nos reventaron, ¿2 a 0? 2-0 con 70% de posesión del balón, eso es un montón. Para meterse en la final, Argentina irá por el bronce. Semifinal encima. Semifinal, mira. Dos equivocaciones que pagaron muy caro las chicas argentinas. Primero, Camila Gómez Ares intentó rechazar. Sin duda, lo que están haciendo estas chavas es de llenarse de orgullo. Algunas solo tienen 16, algunas 18. Y sacan y lo dan todo por su país. Bueno, chicos, ya saben que si no quieren perderse nada de nuestra tricolor, solo suscríbanse. Ok, ese es el video un poquito para informar sobre... Sobre cómo fueron los goles. Y este es el que dice, así reaccionó la prensa. A ver, a ver. La prensa mundial, o sea, no solamente Argentina. A ver, vamos a ver qué dicen. A ver, a ver, ¿qué han dicho? Como las habrán recibido, ¿no? En México. Santiago 2023 se enfrentaron. México versus Argentina. El partido era bastante esperado por los aficionados de ambos países, pero en especial por los mexicanos. Las tricolores habían ganado sus tres duelos anteriores con ventajas abultadas y buen fútbol. Desde los primeros minutos del partido, las aztecas tocaron puerta. La primera llegada, por conducto de Diana Ordóñez, al minuto 24 P, fue un disparo potente que terminó enviando el esmérico por encima de la portería argentina. La dominación mexicana se hizo sentir desde la primera mitad, tanto que al minuto 32 cayó el primer tanto del combinado azteca. Luis Betoval, la gran goleadora, controló dentro del área y la mandó a dormir al fondo de las redes. ¡Ah! ¡Qué maravilla esta selección! Para ser sinceros compañeros, no pensé que ganaría Argentina, pero no. Terminó llevándose la victoria y me ha sorprendido muchísimo. No les daba mucha fe. Pero míralas, se metieron a la final y lo vuelvo a decir. ¡Qué maravilla esta selección! Yo digo que me sentí humillado por esta derrota. No pensé ni estaba la derrota en mi mente cuando empezó este partido. Qué bueno, nadie piensa en perder. Hoy las mexicanas nos han aplastado, no pudimos definir. Es verdad. O sea, por el momento se me venía el empate en la mente, pero no. Fuimos aplastados por la selección mexicana, por estas chicas que jugaron mejor que nosotros. Un aplauso para ellas. Bueno, están hablando bien. Bueno, ahora nos queda pelear por la bronce. Esta selección está demostrando nivel. Bueno, no fue tan... No, estuvo bien lo que dijo. O sea... Reconoció. Se siente dolido como argentino porque el argentino en el fútbol y en el deporte siempre tiene... Ahí sí, lo digo, o sea, lo acepto. Es como que tienen un lego en el deporte muy alto y siempre les duele perder con cualquier equipo. Con cualquiera, sí. Y siempre como que se recriminan mucho el perder con un equipo que ellos consideran no está a la altura de Argentina, porque Argentina se considera más potencia. Pero tampoco dijo nada. No, pero en este caso lo veo como que está con pena, pero como que reconoce que fue superior a México. México fue superior, no hablo mal de México, para nada. Muy bien, muy bien. Y muy por encima de selecciones, con jerarquía como la es Argentina, que no es nada fácil. Hoy las mexicanas gustaron mucho y demuestran el potencial que hay en México. Con un doblete de Lisbeto Valle, las aztecas ganaron de forma contundente y lucharán por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Con esta victoria, la selección mexicana femenil asegura subirse al podio nuevamente en Juegos Panamericanos. El viernes se definirá si es de oro o de plata. Muchas felicitaciones a esta selección mexicana que ha demostrado que será que rida con mucha potencia. Argentina tuvo pocas propuestas durante el partido y al inicio del segundo tiempo, esto se vio acentuado con la baja de intensidad por parte de la selección mexicana, tal vez pensando ya, en el encuentro final. México desaprovechó una y otra vez las oportunidades, tanto que al minuto 60 el marcador seguía 1-0. El final del encuentro se presentó como un momento en que el equipo mexicano se guardaba para el siguiente partido, ante la falta de actitud argentina para oponer resistencia. El gol que aseguraba el triunfo llegó por fin al minuto 88, gracias la maga Ovalle, quien con disparo cruzado marcó el segundo gol del triunfo. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero te haya gustado. Por favor déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. Bueno, pero igual son buenas porque se han llegado hasta ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Son buenas. A ver. ¿Tú qué sabes más de fútbol que yo? Yo que sepa, que sepa, yo no sé esta selección en particular femenina argentina, pero siempre las selecciones argentinas femeninas han sido bastante buenas. La última que jugó el Mundial, si bien terminaron eliminadas, igual compitió bastante bien en el Mundial. Por lo que supongo que esta selección argentina no era fácil de vencer. Así que me parece... Más meritorio. Bastante meritorio para la selección mexicana femenina haber ganado tan contundentemente. Porque tampoco es como que haya sido 1 a 0 y Argentina mereció ganar. No, por lo que dicen ha sido 2 a 0, 70% de posición del balón. O sea, bien ganado. Ha sido bien ganado justamente. No me pareció que ningún periodista haya hablado mal de México. No, no. Quizás el periodista argentino recriminó bastante a su selección, en plan como diciendo, pudimos haber hecho mucho más. Claro, como siempre se ha hablado bien de México, ¿no? Sí, pero también habló bien de México. Sí, sí. Así que bien, bien, bien por México. Sí. Bien por México, felicidades. Felicidades. No sé si ya haya sido la final. Como que faltaba un partido más, creo, ¿no? Para definir, dijeron. Falta la final, pero no sé si ya haya sido. Ah, ok, ok. Que nos confirmen en los comentarios cómo quedó. Si ganó o no, porque no sabemos, solo sabemos esto. Así que nada, si les gustó el video, dejen su like, activen la campanita, suscríbanse. Y esto ha sido todo. Adiós.